Hemos decidido confirmar el compromiso que nuestro país mantiene con la agenda climática. Nuestra contribución incluye una comunicación de adaptación que busca fortalecer la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los distintos sectores económicos, sociales y ambientales. Confiamos en que nuestro sistema científico o tecnológico servirá como fuente de conocimientos y herramientas para abordar este desafío. Creemos también que esta tarea debe asumir un enfoque transversal que tenga en cuenta vulnerabilidades particulares e integre la dimensión de género a lo largo de los sectores. Como sabemos, la pandemia de COVID-19 nos ha desafiado en muchos aspectos. Sin embargo, la urgencia de la acción climática permanece intacta. Nos encontramos ante la oportunidad de actuar colectivamente para dar respuesta al cambio climático. Es necesario que exista un mayor compromiso por parte de los países desarrollados en la provisión de recursos técnicos y financieros para ampliar esos esfuerzos. Debemos actuar con solidaridad ante un problema que nos afecta a todos, pero cuyas peores consecuencias son sentidas por los sectores más vulnerables. La Argentina espera continuar trabajando conjuntamente en las negociaciones bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con miras a promover el éxito de la próxima conferencia de partes en el curso de este año.